Hace unos días subí un vídeo de la legilera Crono que tuvo bastante repercusión, más de 30.000 reproducciones y en los comentarios que me dejasteis me llamó la atención este. Resulta que la firma que pasé un poco por harto pertenece al piloto español Juan Manuel López Mella, nacido el 12 de abril de 1965. Dejando de un lado todos los éxitos que consiguió en el mundo del motor me llama la atención cómo comenzó su carrera en el mundo del motocross con una push cobra cuando era muy joven y cómo pasó al mundo de las carreras con una osa copa f3 y un casco y un mono de segunda mano. Una auténtica locura que hoy en día ya no veremos nunca. Es sorprendente en España en aquella época cómo ver como una persona casi sin recursos consiguió llegar a los más altos del motociclismo convirtiéndose en una leyenda y en uno de los mejores pilotos privados de la época.